Vamos a explicar la gran diferencia que existe entre los selladores acrílico, sellador de silicona y el sellador de caucho, porque es muy importante reconocer la diferencia para usar el producto adecuado a nuestra necesidad. El sellador acrílico sale como una crema dental y va a endurecer como el cemento directamente, mientras que los siliconas son como para mucho más blando, es efectivo para frenar también y adherir elementos, frenar pasaje de agua, pero momentáneamente cuando queda sujeto a la intemperie o a la presencia de agua, termina desprendiéndose y no nos da un buen resultado. Cuando yo tengo vibraciones y estoy obligado a sellar, puedo usar entonces un sellador a base de caucho como el Perlbon, que es absolutamente noble y tiene infinidad de aplicaciones. La gran diferencia que existe entonces entre los selladores son sellador de caucho, sellador acrílico y sellador de silicona, que puede venir en varios colores y diferentes calidades en cuanto a su composición para altas temperaturas, neutros, etc.